Se me ocurrió una locura, comprarme un espejo de carro y ponerlo en el timón de mi moto Porque esta toma es bellísima, me gusta el cielo, me gusta como se ve Creo que se llama espejo, ojo de pez o algo por ahí, creo que sí Pero bueno, la idea es divertirse, hacer locuras con tu moto, con mi bebé Mi moto se llama Kumpa, mi Kumpa, así le llamo, que significa compadre Diviértete, paseate, solo, acompañado, con tu copi, con tu amiga, con tu compañera, con tus hijos, con quien tú desees Bueno, a veces está adelante el papá, en el medio el bebito recién nacido y la mamá atrás Pero bueno, la cosa es pasear un rato en moto y divertirse y manejar con precaución Me estaciono un ratito y paro la grabación porque hace un calor de miércoles Bueno, me despido, queda tu animador, chau, haz locura con tu moto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!